Montiel Marín, alias El Taquero, un narcotraficante condenado a 820 años de cárcel, podría enfrentar otra pena. Este jueves continuó la discusión en el juzgado de mayor riesgo a si alias El Taquero debe ser enviado o no a juicio por el asesinato del capitán Bayron Lima y otras 13 personas dentro de la granja de rehabilitación penal Pavón en julio del 2016. La Fiscalía sospecha que Marvin Montiel Marín fue quien ordenó la matanza por disputa de poderes dentro de esa cárcel. La jueza otorgó la palabra al principal sospechoso, quien afirmó que ha atentado contra su vida y que no hay pruebas para asegurar que él ordenó el asesinato de Bayron Lima. La jueza Claudette Domínguez le ordenó a la Fiscalía Especial contra la impunidad investigar los hechos denunciados por Montiel Marín en su declaración. La juzgadora también estimó que la audiencia durará tres días y posteriormente resolverá si el narcotraficante y otras 15 personas deben enfrentar un debate oral y publicado. Gracias por ver el video, al counselor Klamic, director Tra seminar y testigos de Bogotá en preview de la Gabriele College. Agradecer las noticias del